He estado por dentro chicos ¿Mago Norrea? Nah, sigue enfadado de ayer No se le pasan los enfados, yo me enfado Yo me enfado, pero rápidamente se me pasa Pero él se enfada Y no se le pasa nunca De verdad, es terrible Voy a enseñaros una cosa que tengo ¿Os acordáis de esto? No voy a decir nada, ni voy a hacer nada Simplemente lo tengo ahí Los portales se van a abrir, vamos a poder ir a otros Pueblos Y ya sabéis lo que va a ocurrir con eso Así que mejor Nos lo guardamos Voy a meter un repaso a todas las casas de los demás pueblos Que me voy a quedar, vamos No les voy a dejar ni un diamante Esta es la casa, vale Es una mansión, la verdad es que es una mansión Esta es la casa En realidad es con mármol, vale En el tutorial sale con mármol Lo que veis de madera oscura es mármol Y lo que veis de madera clara es Piedra negra, no se como se llama Pero es piedra negra, vale El problema, os cuento cual es Al hacerla aquí en esta zona La casa se alarga hasta aquí, vale La cosa es Que se metía la casa en la montaña La parte de atrás de la casa Según el tutorial No me hace mucha gracia Porque es como haciendo Todo es un techo, vale Como haciendo un abuardillado Por decirlo así No me gusta como se queda por dentro Entonces había pensado en aprovechar la montaña Para que la casa Este dentro de la montaña Esto nos va a facilitar Con el reinforcer Hacer una piedra Que podamos reforzar fácilmente Con lo que podríamos tener Reforzadas prácticamente Todas las habitaciones de la casa Y meterla en Lo que sería dentro de la montaña La casa, vale Oye, oye Oye ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay una araña invisible? Es una araña invisible Me cago en la hostia No sé de quién es esta casa Bueno, sí Es de Ari, creo Voy a... ¿Tienen cama aquí para dormir? Nah, de verdad ¿No tienen cama? ¿De verdad? ¿No tienen cama? Tienen cama, tienen cama No soy mucho De entrar en casas ajenas Y dormir en camas ajenas Por las chinches Que te pueden picar Es que no necesito Necesito dormir Pero la gente Parece ser que hoy No le apetece Vale, vale, vale Vamos Auron Buena Vale, hay más Hay más gente Que está diciendo Que la limpie la montaña O sea, queréis que la casa No esté dentro de la montaña ¿No? Queréis que esté Hola Fargan ¿Me puedes explicar Cómo puedes caminar Con la tercera pierna Que te cuelga? Me cuesta la verdad Me cuesta, eh No te voy a engañar Vale, solo nos queda cerrar esto En verdad he hecho mucho trabajo Fuera de cámara, eh Solo nos queda cerrar esto Eh... Y poco más, eh Aquí se me cuelan por la mina Y me la lian mucho Buenas Buenas ¿Qué tal? Pues muy bien ¿Y tú qué tal? Pues... Puf Hay demasiada... Demasiados ataques, eh Demasiados... Demasiados ataques Sí, sí, sí ¿Y eso? Ah, ahora te cuento Cuando subas Te cuento Me han amenazado En mi propia casa Me han puesto una lápida ¿Te han amenazado Y te han puesto una lápida? Sí, sí ¿Quieres verla? Sí ¿Cómo pueden amenazar A un ser de luz Como Focus? De verdad Que está chiquito Focus ¡Ah! Esto hay que hacer algo Encima mando un mensaje A ver, ¿qué tal puesto? Esta será tu tumba Vas a morir cuervo Una amenaza En toda regla, eh ¿Y tienes ¿Tienes alguna pista? La verdad que no Vino por aquí Auron A decirme que Luzu Hablaba mal de mí Fueron Ibai y Auron A donde vin Que yo hablaba mal De Bill O sea Están haciendo ahí un lío Me hacen falta Minas Yo creo Para que espabilen un poco Sí que te hacen falta La verdad Focus Te hacen falta minas Para que espabilen Cuando les pongas tres minitas Y les revienten media casa Te digo yo que espabilan Lo que quiero hacer es Esto no sé A quién Quién me ha podido Montar esta Esta lápida aquí No sé quién ha podido ser Esto es muy de Auron, eh Esto es muy Y de Luzu Bueno, es que de Luzu No, Luzu yo creo que no Vale, vamos a hacer las misiones chicos Porque tenemos que hacer misiones No hemos hecho ni un día ninguna misión La verdad es que me da bastante pereza Pero hay que hacerlas Vale Otra vez pidiendo Pero este pide otra vez Sí, sí, sí No para de pedir El arco es este Ves 10 bloques más o menos Cada uno Realmente serían 9 9 bloques 9 tal Y 9 Creo que es Estos tipo cristales Si quieres pongo los tuyos también Que tengo de sobra Yo no sé si tengo de esto, eh No me suena, eh De lo otro sí De lo de abajo Y los redstones De cristales no tengo, eh Tú tienes Ya los tienes puesto Los tuyos, ya está Buenísima, Focus Buenísima Voy a coger las misiones Hay muchas misiones aquí, ¿no? ¡Hala! Pero cuántas misiones hay ¡Fargan! ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad Me alegra Oye Aquí hay un huevo de misiones, eh Joder Es lo que estaba mirando Que me salen un montón de misiones Sí, sí Ahora yo me voy a coger flores Mira cómo he acabado Pues mira Si te esperas Las cojo yo también Y vamos a buscar Vale Perfecto 9 orquídeas azules 7 amapolas Y dientes de león Vale, yo tengo la de los peces He cogido la de la roca Cógelas todas Y luego a la tecla L Lo vas mirando todo Venga, vamos Vamos haciendo la de las flores A ver Los dientes de león Son los amarillos Luego están los rojos Coño, mira Aquí tenemos dientes de león Claro, claro Y las amapolas son estas ¿Orquídea azul? ¿Era orquídea azul lo que pedía? Es que no me acuerdo Cómo se llamaba 6 7 8 Vale Yo ahora necesito Orquídea azul Yo ya la tengo Yo ya la tengo ¿Dónde, eh? ¿Cuál es? Aquí, son estas Bueno, bueno Si son estas Hay un montón Hay un montón Hay un montón, eh Por todos lados Son todas estas, azules Oye, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué escuchas? Aquí ¿No lo escuchas? No ¿Un tic-tac? ¿Como de un reloj? No No, no escucho nada Uy, a orquídea ¿Lo escucháis vosotros o soy yo? Ah, no, creo que es cuando pongo el audio Vale, voy entregando la misión Voy entregando la misión Ah, facilísimo Llamadme el recolector de flores oficial, por favor Florgan De hecho Vale Y ya las tengo todas, ¿no? Yo también Buah, somos muy buenos Nah, nah, espectacular Ahora queda esto Mira, búho Vuelve a pedir cosas el cabrón este No, ya se lo he dicho a Fokur Digo que este tío Se cree lo ves, ¿no? Con las garras esas Y se piensa que puede pedir aquí ¿Dónde está la polla? El chamán, ¿eh? Oye ¿Tú a qué hora te vas? Pues nada He empezado hace nada He empezado literalmente Ah, vale, pues Luego hay merienda En casa de Ibai Vale, ¿a qué hora? Pues nada Supongo que es media hora o así, ¿vale? Porque dice que ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? Lo que está volando, cabrón Mira el cielo ¿Y por qué me ataca a mí eso? ¿Pero qué es eso? ¡Matadlo! A ver, a ver Es que vamos aquí Que son los pájaros de la noche esos Corred, esconderos Son los pájaros de la noche Son los pájaros de la noche Lo he reventado Me ha dado una mierda de No sé qué coño Pero me lo he guardado Nada, un increíble Estás tan tranquilo Y te atacan por el cielo Y te ven un pajarraco Con forma de ballena A atacar ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Pues nada En media hora en casa de Ibai Perfecto Está como alterado No sé qué era ¿A qué es un phantom? ¿A qué era un phantom eso? Yo creo que era un phantom, ¿eh? Me gustaría llevar algo más elaborado En verdad, pero Podría llevar una torta Podría llevarles unas tortillas, ¿eh? Tortilla española Eso es lo típico O sea Cuando tú te vas de cumpleaños Te llevas unas tortillitas Es que sigue siendo de noche De verdad Es que no duerme nadie aquí Nada, es que hay muchos dormidos Voy a intentar dormir Eh, por favor Con cebolla ¿Quién ha dicho con cebolla? ¿Quién ha dicho con cebolla? He leído por ahí He leído He leído con cebolla Me duelen los ojos Me llenan los ojos El que haya puesto con cebolla Yo voy a llevar la tortilla sin cebolla Porque es tortilla de patata Si es con cebolla Sería tortilla de patata con cebolla La cebolla es un complemento De la tortilla de patata Está la tortilla de patata Y luego todo lo que le añades Pero la tortilla de patata Es sin cebolla Por eso se llama Tortilla de patata Si no se llamaría Tortilla de patata y cebolla No Es tortilla de patata Y luego Tortilla de patata con cebolla Tortilla de patata con Pimiento, tortilla de patata con Atún, tortilla de patata con Por favor, eh, de verdad podéis dormir Llevaros una cama, llevaros una cama Vayáis donde vayáis, por favor A ver, tengo que entregar las misiones, si me pongo con las tortillas Se me va a liar ya, se me va a liar A ver, vamos a ver Cómo se hacen las tortillas Hostia, su puta madre Se me han caído Se me ha caído hasta el metal Del susto Del ninja Me cago en tu Me cago en tu De verdad, de verdad, de verdad Pero esto que es, de verdad Las minas serían para que sean tortillas picantes Maldito creeper, cómo ha saltado Del tejado en plan, ese sin creep A ver, supongo que la plancha Luego yo me la podré llevar a cualquier sitio Si no es una estafa, por supuesto Si yo la rompo Ah, bueno Vale, o sea, podemos hacer las tortillas Ahora nos ponemos con las tortillas Ahora nos ponemos con las tortillas Pero es que Vamos a hacer las misiones Que se nos llaman A ver, ¿qué era? La de madera Recolectar madera 15, 15 y 15 Avedul, Aveto, Roble 15, 15, 15 Avedul, Aveto y Roble Es que esto está muy detrás de mi casa Me cago en la osa Oye, oye, oye Assassin creep Por favor, eh Era 15, 15, 15 Si no recuerdo mal, ¿verdad? Oye, lo de las ranas De verdad Lo de las ranas Eh, bueno ¿Qué han venido? ¿Las plagas de Moisés? Aquí a A A Tortilla ¿Cómo va esto? Ya tengo esto también Y me falta el El blanquito ¿Lo podéis poner? ¿Cuál es el que me falta? Vale, vale Exacto El Aveto Pues si te agachas Te la meto Os falta calle Chat Vale, era terrible ¿Cómo habéis podido caer? De verdad Una broma tan simple Os falta calle Chat Os falta calle Vale, pues vamos a coger otro Tiene una pinta de ilegalísima Esa torre de ahí Que estoy por irme a vivir ahí Vale, tengo el de Roble Tengo de Avedul Y me falta uno ¿Cuál me falta? Tengo Roble y Avedul Pero ya lo tengo, ¿no? ¿Cuál me falta? Ya paro, ya paro Lo mejor de todo es que cante Moriéndolo otra vez Salir por la noche quizás No es la mejor opción Así que mañana Seguimos recolectando ¿Qué suena? Me cago en la hostia Qué susto, tío Pensaba que era un creeper Pensaba que era un creeper, tío Y que me iba a explotar En la espalda Yo es que tengo mucha calle Tengo mucha calle ¿Qué tal por ahí arriba? Pues mira Me duele la espalda De estar aquí tumbado En esta cama De... Durísima ¿Has hecho lo de la madera Y todo eso? No Lo estoy haciendo Si quieres te doy la mía Ya está, ¿sabes? ¿Cuánta madera tienes? De sobra O sea... Tengo de sobra Tres de Abedul De Abeto tengo once de sobra Y de Rowlet dieciocho Me falta Abedul nada más Una Una, una Una de Abedul Ya está Ya está Vale, vamos a entregarla ¡Hostia! ¡Joan! Uf, qué susto Juan ¿Tú sabes algo De unos sapos? Eh... Creo que tal vez Sea algo ¿Por qué? Porque el otro día Estaba en mi torre Y aparecieron como Tres millones de sapos No sabías Si estábamos aquí En Egipto Con Moisés O estábamos en Tortillagán La verdad Mira Te voy a ser 100% honesto Creo Que mis poderes Han hecho sin querer Una oleada de sapos Completamente Sin intención ¿Sabes? Increíble Soy nuevo En esto de tener poderes Entonces se me va un poquito No, no pasa nada Si me vinieron muy bien Porque te daban Comida ¿Te daban comida? Ajá Sí, sí, sí Y slime Y slime Así que genial La verdad Muy bien Yo pensando siempre En el pueblo Ya sabes No, la verdad Es que me vino Súper bien Súper bien ¿No te han dicho Por el pueblo Que alguien está metiendo Bastante mierda A Fargan? Bueno, me lo acaba De decir Focus Sí, sí Qué raro Que te lo diga él, eh Rarísimo Uy, ¿eso? No, no Yo nomás Nos vemos al rato, eh ¿Cómo acaba? Quito que Uy, 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 uy Ven aquí Ven aquí Sí Ahí cada uno con sus movidas De verdad Vamos a ver si tenemos la roca Y la entregamos también Oye, qué rapidez Haciendo misiones No se lo lleven más rápido Picar piedras Tres de roca Y la pizza no lleve piña Y tú y yo no estemos juntos Cuando busco roca Encuentro diamante Cuando necesito roca Eh, ahora voy a picar Todo diamantes Voy a llamar diamantes Más diamantes Sí, sí Fácil Oye, pues tres de roca Es roca, eh Mira con la Con la de roca Que he tirado A mí me gusta La tortilla con pimiento verde O sea, me gusta La tortilla con pimiento ¿Sabes que hay un nuevo alimento En tortilla Que son mis puños Por no gustarte la cebolla Yo soy vendedor de cebolla Mi negocio se va a ir A la mierda Saludos, rey ¿Quién es vendedor de cebolla? Pues agacha y cógeme la pota No, no, no Te falta calle Yo digo que pongas Una horno bomba En la merienda Y que alguien lo use Guau, una horno bomba En la merienda Sería espectacular La verdad, eh Llegará el momento En que no esté prohibido Y entonces Ocurrirán Cosas A ver, esto para ti Fun Entregado ¿Y dónde se entregaba La piedra? Aquí Muy bien Justo, las galletas Para la merienda Gracias, Daniel Buenos días Buenas Palomas tíxicas Buenas Ah, genial Yo traigo galletas Yo traje un pavo Vale, pues voy a preparar ¿Me ayudáis a preparar? Bueno Carlos Padilla envió 100 estrellas Buenas 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 ¿Dónde es la terraza? Esta Aquí Eso es la terraza ¿Qué te parece? Pero no te rías, hombre No te rías Hostia, no se pueden usar Tócate la polla Vaya mierda ¿Cuántas sillas se trae yo? ¿Cuántas sillas se trae yo? No tengo 100 estrellas Oye, no se puede ¿Puede alguien traer sillas? Sepáralas Sepáralas un poco A ver A lo mejor No, no, no Son una mierda No se pueden usar Joder, espérate Que me las llevo Son las de Escaparate ¿No? Sí Vaya mierda De silla Juan, ¿tú sabes hacer tortillas? Ah, no No tengo ni idea ¿Y tú, Focus? Eh, hace falta un horno Una cosa de estas Pero horno no como esos No otro tipo de horno Sí, sí, yo tengo la plancha Ibai, ¿tienes palos? Así soy yo ¿Tienes un mechero, Ibai? No, acá pasao de ser una casa humilde No tengo mechero Vale, voy a por paros un momento O sea, de humilde a no humilde A ver Traigo unas muy feas, eh Pero sirven ¿Qué sirven? ¿Pero qué así es esto? Esto es para esencia Para Slenderman Vale, mirad lo que he traído Vamos a merendar Podemos merendar tortillas recién hechas Oh, a mí también Es buena opción Opa La ponemos aquí, por ejemplo O ponla aquí en la esquina O aquí para que no le moleste Uh, qué bien queda, eh No, no, pero la tortilla tiqui de encima No, 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 eso no puede ir ahí Ah, vale Vale Se lo pongo aquí Vale Y ahora No, le tienes que mover los palos primero Oh, vale, vale Ah, ese es ¿Te falta el palo de arriba afuera? Ese es Ahora le das con el mechero Oh Ya le das con la tortilla Opa, opa ¿Has traído la espatura y todo? No, yo pensaba que con esto ya hay unos huevos Falta, falta, eh Vaya, pues mi gozo es un gozo, la verdad Todo lo que te falta Te falta esta sartén y todo ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace la sartén? ¿Cómo se hace la sartén? Oye, oye, oye No hace falta sartén Oye, Ibai, ¿sabes cómo ¿Sabes cómo va a ser para que no se quede para otro mod, eh? ¿Y cómo hace la tortilla, entonces? No sé, no sé cómo se hace No pone nada A lo mejor con un huevo La tortilla ¿Tienes la masa? Tengo esto He hecho esto ¿Es con huevo, no? Ponla encima la masa, encima No tengo la masa ¿Cómo se hace? A ver Oye, yo he traído esto para que nos comamos unas tortillitas bien calentitas Pero tienes que poner la tortilla para que se haga Claro, pero que no sabemos cómo se hace la tortilla Claro Buscar tortilla Pero es que no se puede hacer Pero no te lo dice No te lo dice ¿Cómo que no te...? Mira, tortilla Harina Sartén No, pero esa es la de otro mod Esa es la de otro mod A ver, ¿y cuál es la de tortilla? Aquí Tortilla land Es verdad, no te la dice No te la dice Perrea, perrea encima del horno Eso es de verdad, tío Mira, mira, mira Está desatado, eh Está caliente Máquina Hasta abajo, hasta abajo Mira, mira, mira Es que va muy caliente A ver, amigos Nos sentamos, por favor Vamos Nos sentamos Vamos a sentarnos Dejar espacio Que además hay que dejar Es uno sí, uno no Uno sí, uno no Por el COVID Exacto De verdad Podemos dejar Seguir la normativa, coño A ver Vale ¿Estáis todo bien? Ajá, sí, sí Os he traído Tengo unas galletas Bien Yo traje un pavo Yo tengo patatas y galletas Y yo traigo un traidor Que lo tengo en frente Uy, wow ¡Ostras! 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 ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! A ver, ¿quién va a empezar con esto? Porque yo tengo varias quejas No, no, yo tengo varias quejas Bueno, pues empezamos Cada 15 minutos Explicar un poco Qué ha pasado Porque No vamos a ver Bien ¿Alguien quiere ponerle el contexto? Eh, sí Mira El cuervo es un hijo de la gran puta Eso para que no... Ahí estamos De acuerdo Todos de acuerdo Pero vamos a ver Vamos a ver ¡Sergei! Ok Hagámoslo así de simple Votos a favor Para poner un muro Que divida el cuervo de nosotros Levanto la mano Levanto la mano Pero vamos A ver ¿Qué ha pasado? Ibai Explícate, por favor Pues bueno Básicamente Lo que ha pasado Es que una vez más El clasismo de este tío Le canta Pero vamos A cuatro mares Me ha venido otra vez Una persona Informarme que Bueno Hoy había una merienda En mi casa Y dice ¿Merienda en esa casa? Pero si vay es un rancio Dice Bueno Es más Ha dicho Otra vez a la casa del pobre ¡Ostras! ¡No! ¡No! Es más Dice mi informador ¿Él llevará comida? No creo Si no tiene ni pa comer él ¡No! 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 Ha pasado, eh Se ha pasado el cuervo Una vez más O sea Os cuento que es lo peor Lo digo Porque es fuerte Dilo, dilo Sí Cuéntalo 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 Como sabéis Gracias a mi trabajo y esfuerzo Conseguí 40 y pico diamantes ¿Vale? 19 para el chamán Y lo que me sobró para mí Humildemente Viene Focus Y estaba Auron presente Auron ¿Estabas? Esto no es broma Estaba Vale Y dice Oye Que no he dado los diamantes al chamán Y nosotros Pero tú eres gilipollas Digo Pero tío Como no se ha dado todavía Bueno En definitiva Que le he dado 5 diamantes Para que se ha dado al chamán A pesar de eso Soy un pobre Y un mierda Pues nada Hombre eso está feo ¿no? Qué detestable ser A ver Vamos a ver Lo quiero jugar al poblado No quiero compartir aire con esa persona Vale Vamos a ver Vamos por partes Luzu te diría sopa de veneno Pero bueno No, no, no Primero Yo esto diría que puedes llegar a ser mentira Porque ayer escuché a Ibai Y a Auron Hablando Que yo había dicho Cosas malas sobre Luigi Cuando nunca lo había dicho nada Entonces Están Están Está diciendo mentiroso Ibai Ibai Y Auron Están Liando la manta Se va a venir Tiempo de bombas Tiempo de bombas Sí, sí, sí Está diciendo mentiroso ¿Pero cómo? ¿Amenazándole? ¿Bombas? ¿He usado bombas? Me apunto ¿Sacan espadas? ¿Eh? Me han amenazado Me han puesto Sí, por eso Contaba contigo No te preocupes ¡Hulo! ¡Hulo! Tú eres su aliado ¡Hulo! ¡Hulo! Yo con el que ponga bombas voy Yo me voy a alejar Estos tipos se van a matar Cuando alguien Yo si alguien quiere poner bombas Por favor Que me lo diga Por favor Sí, sí Pero da igual quien sea Este tipo se pasa a mi casa Cada 15 minutos Cómo van las cosas No sé qué No, bien Mira cómo voy avanzando Y luego Y luego me entero Que va a mi casa Es para tirarme mierda O sea, para luego ir Con otras personas Y decir No, que el tipo Es un hijo de puta Hechicero de mierda No sé qué Esto y lo otro Juan, a mi casa Viene cada 20 minutos Juan, ¿todavía no te ha llegado información? Joder Me ha llegado información De que Focus se caga en mi vida Dios Madre mía Dios, Focus Dios A ver, que cagaba en tu váter Allá arriba puede ser Pero en tu váter ¡Hulo! Pues no tengo váter Entonces te cagaste en el suelo ¡Hulo! Aparte asqueroso Pero Juan ¿A ti todo esto ¿Quién te lo cuenta? Yo tampoco tengo váter Se limpia el culo con la toalla Eso es un problema A ver, a ver dónde cago Y hablar del informante Es un poco feo Porque estaría traicionado El más cercano es el de Arianefe Ahí va a ir toda la mierda Es muy buen amigo mío Yo también confío en él Es un buen tipo A mí también me han llegado cosas De parte No de un amigo De un hermano Y a un hermano No le cuestiono nada Ha llegado que El cuervo va diciendo Mira qué casa tiene el cabrón ese ¿Cómo? Seguro que es un corrupto Menudo Menudo Atentos a esto Focus, ¿qué tienes? A ver La pregunta simple Menudo payasito Me ha llegado a mí Payasito ¿Cómo? Focus, te hago una pregunta directamente ¿Alguien de esta mesa ¿Te cae bien? Me caes todos bien Mentira Mis huevos Está mintiendo Hay otro punto Del que hablar A Focus Le ha llegado Directamente Una amenaza De muerte Sí, sí De verdad Es que ¿Qué es esto? A Focus Le han hecho Una tumba Pero encima No era una tumba Eso era una fosa común Porque era enorme Yo creo que era para Focus Y para alguno más Porque Fargan habla de la muerte Con una chipsa joya en la mano Le suda lo cojón No, no Es que Tengo una A mí me habéis dicho Que veníamos a merendar A mí me habéis dicho Que veníamos a merendar Comenos una chipsa joya Anda Que hay mucha tensión Aquí Yo he traído algo Que creo que en esta mesa Tiene mucho sentido Ahí va Un poquito de rata Mira, ya tenemos dos ratas Yo me lo como Tomad, tomad Comed Yo me lo como Por cierto, por cierto Pongo una cosa sobre la mesa ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo todo alrededor de mi casa Lleno de sapos? Ahí tengo que explicarlo yo Creo que mis poderes Han aparecido sapos en todo el pueblo Pero ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? Ya nada Soy un hechicero A ver, a ver El otro día Bijin me vio volar Y creo que es prueba suficiente De que tengo poderes No, no Te vamos a mandar a volar Yo sí que te voy a hacer volar Yo sí que te voy a hacer volar ¿Cómo? Várate y dímelo en la cara Payaso Te voy a poner una mina Que te voy a hacer volar Pero, pero, pero Al infinito A ver, a ver A ver Nos estamos alterando Aquí el tema es que Focus es un metemierda Mentira Y tú eres un hechicero falso Se me ha quedado bugado Y tú eres un corrupto Devuelve los diamantes Y ya está Pero que no Para mí Que eran para el chamán ¿Y qué está haciendo el chamán? Yo veo todo exactamente igual ¿Te estás quedando con todos los diamantes? Focus Mira, mira cómo mete mierda En serio Que te estás quedando Con todos los diamantes De verdad Ahora te estás quedando Con tu casa también Te estás quedando Con los diamantes Pero que los diamantes A ver No tienes Me estoy metiendo Mira, se te están cayendo Del bolsillo Y ya que estamos Se te están cayendo Del bolsillo Los diamantes Axoser Axoser es un nifómano Los diamantes están en aquella caseta Mira, no, no Los diamantes Son parte Allí No, no Los diamantes Son parte de esa espada ¿Eh? ¿Has aprovechado los diamantes Para hacerte esa espada? De verdad, eh De verdad Focus, de verdad Tu estrategia De limpiar tu mierda Generándola de otros Lamentable No, no, no Yo no estoy generando Eh, me ha pegado Me ha pegado La ha pegado La ha pegado ¡La ha hecho una guince! Mira lo que le has hecho Mira ¡No! Acabo de matar A un ciudadano La ha hecho una guince Es que le gusta Este quiere otra La ha hecho una guince Ese es otro tema Nadie ha notado Lo cachondo Que está Axoser Todo el tiempo A mí me incomoda Y hay mujeres En el puño A mí me pone nervioso A mí me pone nervioso No estamos siendo conscientes Que quizá Hay más gente Que pueda llegar A este pueblo Por lo tanto Debería reinar Aquí la armonía Efectivamente Opino exactamente lo mismo Nos estamos matando Entre nosotros Cuando a lo mejor Cuando venga la chusma ¿Qué va a pasar? Claro, va a venir chusma Va a venir chusma Cuando venga toda la chusma Al pueblo ¿Qué va a ocurrir? Si no estamos unidos Pues mira Si se crean los portales Los voy a estar esperando Tal como enter Lo meto otra vez Para adentro Mira, mira, mira Yo quiero mierda Tal como enter Hola vecino Lo meto para adentro Ahora estoy viendo Que va a venir chusma Buena idea Buena idea Yo propongo Hacer una oficina De migración Para que los que se entren Tengan visa No, no, no Yo lo que propongo es Adelante Yo lo que propongo es Hacer el portal Y un charco de helado Adelante Así que caiga Se va a enterar Psicópata Asesino Asesino Se nota mucho Se nota mucho Las ganas Que tenemos De recuperar A nuestros compañeros Sí Sí, sí Sí Por cierto Para Focus Tengo Una silla especial Ahí la llevas Daniel, siéntate Siéntate Focus Dale, siéntate La vas a necesitar dentro de poco Siéntate Ahí, ahí, ahí Mira Yo vine ya Yo... Te queda bien, eh Sí, sí, sí La verdad que sí Cuando hagamos una reunión de feedback Si nos ponemos a la defensiva No vamos a avanzar No vamos a ningún lado Aceptamos nuestros errores Y miramos al futuro Pero eso no lo has dicho Adelante Vamos a mirar Pero si cada uno dice Yo no he hecho nada Coño, no vamos a llegar a ningún sitio Yo por mí el pasado Me lo como Pasado pisado Eso Eso es, ya estoy Ahora Si Focus decide cambiar esa actitud De mierda Deberíamos preocuparnos Por poner una oficina de migración Para las personas Que cuando tengamos los portales Vayan a venir acá A ver, yo diría que mínimo Vacuna del COVID Yo creo que deberíamos Yo creo que deberíamos Y si hablamos con Con el chamán Y le decimos Que nos dé la opción De poder desactivar el portal Mierda ¿Cómo? ¿Y que no entra nadie? No, no, no Si decidimos Oye Yo hay días que me levanto Y yo no quiero ver a nadie A mí me pasó Desactivo Y no quiero ni que me hablen Pues desactivo el portal Es que imagínate esto Sales de tu casa Un día cualquiera Y ves a Karchez Qué desagradable A mí eso me jode el día No, no, no Y hay gente peor Joder Yo ojalá esté vivo Y sea feliz Pero yo salgo de casa Y veo a Karchez Y ya me meto otra vez En casa para adentro Yo es que veo a Digreff Con un contador Y a mí se me ha jodido la semana Pero la semana Si estoy al lunes Hasta el siguiente Imagínate Estás en una mina Tranquilamente Y de golpe te encuentras a Greff De cara ¿Qué haces? Con un contador En la frente Me vomito No, no, no Estás en una mina exhausta Cogiendo diamantes Y un contador de Greff Que pone en 34 minutos Mi abuela me pone unas lentejas Es que a mí me jodió un sasso Claro, me voy Es que me voy Me pone muy nervioso, tío A priori Luego lo alarga 20 más siempre Y le echa la culpa al editor Sí, el puto editor de mierda Despedido Y una pregunta Cuando los portales se abran Ellos ya directamente van a poder cruzar Bueno, a ver Yo no lo sé Pero No será tan sencillo como creéis Ahí lo dejo Aquí Fargan Necesitaremos tu protección Claro, yo por eso pregunto Porque a lo mejor Algún recibimiento Algún recibimiento como se debe Puede que se les quiten las ganas De volver a pasar por el portal ¿Me entiendes? Yo voto por hacer turnos en el portal Por aguantar el portal Me parece buena idea Me parece buena idea Y el que entre Lo echamos de nuevo Lo metemos para adentro No, no Podemos hacer una cosa Podemos hacer Donde esté el portal Una, digamos Una especie de cárcel Con una puerta de seguridad Y si queremos que pase esa persona Le abrimos la puerta Y si no que se vuelve Ojo, ojo Y si les de Al que quiera pasar Diez diamantes Un impuesto Dios Vale, vale Se me ha ocurrido una idea Se me ha ocurrido una idea Se me ha ocurrido una idea Al que salga del portal Reforzamos cristales Los colocamos En la entrada del portal El que entre ¿Vale? Quedará atrapado Y no podrá salir A no ser que nos pague Un huevo de diamantes Se tira ahí Cinco días Metido dentro de la... Perfecto Venir a este pueblo Que esto es un pueblo increíble ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero Focu, la violencia, por favor Es que me está pegando Es que no puede No, no, no Está aquí Anda ahí Una cosa Yo lo haría Si alguien viene aquí Aparte del impuesto Para mí Polis malos Focus y Farty Y Juan el chamán loco Que demos miedo, coño Que sea un pari peligroso Hechicero supremo El nombre correcto es Hechicero supremo A ver Pues a ver Hazle un hechizo a Focu Que vuelva a caminar Venga Dale Focus, camina Eh, no puedo No puede Sí puede, sí puede Me he quedado atascado en la silla No puedo Sí puede, vean Un pequeño embujón Un pequeño embujón, dale Para, 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 para Dejad de par, coño Pobre hombre A ver Milagro 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 Toma Si tocan Si tocan a mi puerta Explotarán Les matarán unas torretas Bueno, no Eso es ilegal, ¿no? Mira, yo voto Yo voto Que paguen un impuesto Pero no un impuesto Y, no, no, no Un impuesto Y vas a estar Veinte minutos en el pueblo Vale Vale Perfecto Y diré más Grande, Fargan Grande Ahora los demás Ya veremos Exacto Cuidado con el Lufus ese Cuidadito, eh No me han hablado bien de él Que hoy ni está Por cierto El Luzu Blox Cuidado el Blox de Luzu Del Net Cuidado con ese, eh Oye, el Luzu conmigo Lo he notado muy hostil Con ustedes es buena onda Eh, Juan Me ha puesto tres minas En dos días Pues hagamos algo contra Luzu No, pero por favor No, no Pero es que El pasado atrás El pasado atrás Estamos hablando Que vamos a intentar Llevarlo bien Todos Pues entre nosotros Pero por ejemplo Lo que es Luzu Lo que es Luzu Lo que es Ari Villín Aquí no están ¿Sabes? Si que es cierto Que Luzu Que hoy no esté A mí me cree en comodidad La verdad Porque vive al lado Y no sé qué ha pasado Es que es verdad Que no le hubiera costado nada Venir Hombre, yo creo que Con un Yo creo que con ponerle un cartelito Así amenazándote un poco Sí, yo he ponido un cartel También, sí Fargan Lo frente es que ponen un cartel ¿Les parece? Todos vamos a dejarle Una amenaza En su casa Sí, yo creo que una Una tumbita también Como le han hecho a Focus Haría falta Dos minitas más arriba Y me gustaría más Venga, abracémonos, chicos Abrazo grupal Venga, un abrazo Un abrazo Un abrazo, coño Mira, este como aprovecha Esto sí que es unión Esto sí que es unión, hostia Esto sí que es un pueblo unido Esto sí que es un pueblo unido Me cae bien, eh Juan el chamán La verdad Entonces Hechicero Es que es hechicero La cuestión Es una falta de respeto Los portales Y eso nos van a colocar Yo ya terminé mi santuario Ahí podríamos invocar a los demás No, pero digo Para cerrarlo Y poner una puerta Oye, ¿nos enseñas tu santuario? ¿Podemos ir? Claro Venga, vamos Espera, que me llevo las mesas Que son mías Joder, ya los podéis haber dejado Pedazo de perro Que son del Ikea Uy, pero bueno Sí, sí, está increíble Esto está muy bonito, eh No, no, poca broma Mira las escaleritas Entonces, aquí arriba En el techo Podríamos construir el portal Y invocar a los otros bobos Y que caigan directos a la lava Bueno Podríamos, sí A ver, ¿no sería mejor poner Sería espectacular Que caigan de arriba a la lava Directos A una pildina de lava Todo el rato Con número de seguridad Y cuando lleguen Que alguien esté ahí Puerta, ya está Bueno, aunque eso tal vez En el centro del pueblo También quedaría bien Oye, está bonito, eh Gracias Mucho trabajo No pain, no gain Cuando haya impuestos Vas a pagar Porque esto ocupa mucho sitio ¿Qué? La montaña Me la heredó mi madre La montaña No, no, no Ya verás cuando haya un alcalde Lo que vas a pagar Cuando me trajo este maldito bloque Hostia, pues no me trajo el Es que te rompe toda la Te rompe todo este bloque de mierda, eh Y aquí hay unos Juan Aquí igual en esta montaña Esta piedra que has puesto ahí No pega nada, eh Oye, vaya vistas, ¿no? Oye, ¿habéis visto la casa de The Cube? La casa de The Cube La forma que tiene No te veo No te veo Sí, sí Ahí, ahí, ya te veo ¿Cuál? Ahí, ahí, eso, eso La blanca, la blanca Eso lo hizo Focus Lo voy a quitar luego ¿Cómo? Digo Lo voy a conservar con cariño Mira, ahí va, ahí la casa de Focus Ven A ver, ¿cuál es la casa de Focus? Ahí la casa de Focus La casa de The Cube Mira, mira la blanca Haz zoom Haz zoom al click Ya la arregló, eh Ayer en la noche Ya no tiene esa forma, ¿verdad? Lo ha quitado así La verdad que A mí que me ha petado el PC Ah, eh Ah, toma tú Yo me voy, yo me voy de aquí ¡Entran todos! Escúchame, Juan ¿No te un bajón de FPS En esta puta casa? Voy a 30 FPS A mí me va de puta madre Lo único que tengo Cocraft es esto que está acá Voy a 30 14 FPS el voy Tengo 50 en esta casa, eh ¿Qué coño has puesto? Mira el payado Seguro que debajo hay cosas ilegales Seguro que debajo hay cosas ilegales No, no, no Lo habrá probablemente en unos días Pero por el momento no hay nada, eh A mí me va 40 a esta casa, eh A mí a 20 Eso, haced las misiones Y pagad al chamán Yo para el chamán tengo bastante Digo, ¿por qué voy a poderle esto? A mí solo me queda del chamán ya El este Los cubos estos Sí, vale, Juan Espérate, voy contigo A mí también te voy contigo Bueno, pues entonces Habéis aclarado todos vuestros problemas Y todo, ¿no? Sí Yo me he quedado bastante más tranquilo Y con Focus comprometiéndose A cambiar su actitud Yo hoy me voy a ¡Oh, no! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Quién ha sido? Eso es ilegalísimo, eh Ha sido Axocer Ha sido Me cago Me cago Axocer, ¿acabas de lanzar una poción ilegal? Ilegalísima Casi Yo digo que lo enterremos vivo Una semana Eso es muy legal, eh Eso es muy ilegal No, no, no Terriblemente ilegal Pero que muy, muy ilegal, eh Muy terrible, la verdad ¿Cuántas tienes? Entrégamelas No, tíralas al vacío Que no lo tengo más Que yo lo vea Lánzalas Yo creo que se tiene que tirar Él también al vacío, eh No, no son las pociones Él también Hay que ahorcarle Por esa ilegalidad Eso le gusta No, no, no Eso le gusta Es verdad No, no, no Si la ahorcas aún le gusta Es verdad No había pensado en ella No, no, a esto le gusta Sí, le he dicho que se ponga aquí Para que te vaya muy petada la casa ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pargan Solo hemos quedado tú y yo Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos, eh ¿Te has quedado quien sobrevive? Los veteranos Los veteranos Los veteranos Los veteranos Mira, mira No me tires, eh Mira como sangran Mira, mira Pero aléjate de mí, eh Que somos veteranos Pero... No, no, no Que de verdad Pero pícalos ¡Venga! Venga Tú sabes que cuando empieza a venir toda la chusma por los portales Tenemos que estar preparados Por supuesto Tenemos que tener nuestras casas bien defendidas Todo bien protegido Nuestros... Sí, claro Los portales, supongo que la gente los ve como ¡Ay, qué guay! Yo los veo como un problema Fíjate lo que te digo Yo los veo como un problema también Como un problema Porque hemos creado aquí una comunidad preciosa Pero bueno, lo controlaremos ¿Ibai se ha ido? ¿Dónde está? No sé Se ha ido el cabrón, ¿no? Creo que sí Ibai yo creo que ya se ha ido Venga Bueno, amigos Me voy a... Me voy a minar para conseguir lo que se... Para los que se... Muy bien Así me gusta Yo también voy ahora Muy bien ¿Quieres un nabo? Siempre Yo voy a saltar por aquí Yo me la juego, eh ¡Puede saltar al agua! ¡Vamos! Bien Porque no tengo bloques Si no, le pongo No tenía bloques Si no, le meto bloques en el lado No, no, no Hay que comportarse, chicos De verdad No me digáis esas cosas Bueno, eh ¿Tú tienes redstone o no tienes redstone? Sí, sí Vamos a hacer el redstone ¿Has visto mi imperio, Focus? Sí, sí Un pedazo de chavos lo te has montado Madre mía Pero humilde, eh Sí, sí Humilde, sí El problema es que Cuando tú eres una persona humilde Focus Pues al final Construyes cosas humildes Eso es ¿Sabes? Tres pisos Tres humildes pisos Con... ¿Sabes? Aquí una humilde piscina Probablemente aquí en el medio Una piscina bastante humilde Está bien, está bien eso Todo que sea humilde Todo humilde Va a ser aguardillado Una guardilla humilde No... Nada del otro mundo Eso es ¿Sabes? Eso es Y mucho terreno Mucho terreno Humildad ante todo Pero terreno humilde siempre Habrá que extinguir Todas las especies De animales Que haya por aquí Tendré que matarlas A todas Humilde ¿Pero hasta dónde tienes que llegar? Más o menos hasta esta zona de aquí ¿Todo esto? Todo esto Hay que destruirlo Y si me quedan ganas El resto del bosque también Depende ya como me vea de ánimo Pasa, pasa si quieres Pero no molestes a Mago Norrea Que últimamente estamos discutidos Sí, sí Anda un poco más Está muy, muy celoso ¿Ves? Cofre humilde En una zona humilde Que aquí me puede robar todo el mundo A mí me puede robar Aquí te viene alguien de ahí abajo Y adiós ¿Sabes lo que pasa? Focus Que yo tengo confianza en el pueblo Eso y que como me toquen algo de este cofre Fíjate Ni lo protejo Focus Ni lo protejo El que me toque algo de ese cofre Le van a caer las 5 maldiciones Las 5 no Le van a caer Las 25 Las 25 Exacto ¿Has cogido como para hacer Eso? 15? Sí, lo voy a hacer aquí 15 bloques, ¿no? Sí, sí Pero no hace falta No hace falta una mesa para ellos Lo tembano el Tujillo Cambió 99 estrellas Si lo has hecho en el horno No, no No, es que Hay un píxel aquí Hay un píxel Es que, claro Como no es que no sobre No es como que no sobre espacio A mago nos vea y a mí Está justo debajo de la escalera Ah, vale, 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 vale Yo decía ¿Pero qué lo está haciendo con el horno? Madre mía Sí, sí Es que no hay más espacio Hay que Hay que Hacer lo que se pueda, claro Estamos muy apretados aquí Sí, sí, sí En invierno, bueno Porque nos damos calor Pero en verano, bueno Esto es un horno Vale, voy a poner 16 Voy a regalar Le regalo uno a alguien más Vale Aquí lo ves, ¿eh? Cuenta Sí ¡Pum! Pues ya estaría ¡Pum! 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 ¡Pum!